Estamos en la temporada 99-2000, venimos de ese de porque ha perdido una liga en la última jornada, seis años antes, siete años antes, contra el Barcelona. Se hablaba mucho de que la liga le debía un título al Deportivo de la Coruña, va a llegar este año. Nos vamos a ir a la jornada 23, estamos en febrero, inicios de febrero, seis de febrero de 2000, y es sobre todo un partidazo brutal de Yalmiña. Ahí está la primera aparición de Yalmiña, atentos, porque enseguida llegará la segunda y ahí está. Esta es la acción que todo el mundo recuerda de la célebre lambreta, que es un verdadero disparate, el balón que le deja Víctor. En realidad no acaba en nada en la jugada, pero es una maravilla. He buscado un par de repeticiones que las hay espectaculares. Está redondo, ¿eh? Está delante de Caranca, está entre tres jugadores del Real Madrid, está Fernando Hierro ahí, miraré. Ay, no, perdón, Hierro, me ha parecido redondo, Hierro. Redondo pasa también, se le ve cruzarse en la imagen. Es verdad que la intención es para él. Eso iba a decir que iba a destruir un mito diciendo que en realidad le sale mal. Bueno, el balón va a saque de banda, de saque de banda recupera el Deportivo, presión alta del Deportivo, siempre centro de Víctor y golazo de Macá. Intrascendente. Fíjate. Pero es que recuerdo ha quedado, ¿verdad? Con la alambreza. Sí, fíjate que estamos hablando del año 2000 y la presión alta que hacía el Deportivo. Es decir, esta presión alta la han hecho muchos equipos durante... Ojo, otra vez, Yalmiña. Saque directamente de Sogo. El pase de Yalmiña para Víctor. Falta de Roberto Carlos. El pase es una delicia con el exterior. Y estábamos la alambreza en el minuto 6. Minuto 17, Yalmiña hace esto. 2-0 para el Deportivo de la Coruña. Un golazo brutal. Esta sí le sale bien. Puestos a romper mitos, podemos decir que la pega con la uña. La pega con asistencia. Fíjate dónde va el balón. Casillas lo intuye, da los pasos en la dirección correcta. Y a partir de aquí, el Deportivo de Javo y Rureta, hay una cosa que hacía muy bien. Se defendía y salía al contraataque con una efectividad tremenda. Ese era Fernando Hierro. La racha ha cambiado, pero en esta época el Deportivo le ganaba siempre a Madrid en Riazón. Estos partidos acabaron siendo unos duelos casi históricos, consolidados. En la etapa que el Deportivo siempre estaba, aparte de ganar esta liga, estaba arriba. Fíjate cómo llegan una vez, otra vez, ese Roy Macay. Insisto, a partir de una defensa muy buena, muy firme y de salidas muy rápidas. Estamos yéndonos casi al final de la primera parte. Minuto 36 y esta es prácticamente la primera ocasión clara del Real Madrid. Raúl es quien remata, toca a Son Gó y el gol es de Morientes. Este gol lo dieron, ¿no? Sí, es gol, el gol es legal. No hay fracos. Jugada legal completamente. Raúl muy en lo suyo, cómo la controla con el pecho. Y luego hay Morientes con la caña, ¿no? Insisto, minuto 36 y el Madrid le estaba costando horrores llegar. Y ojo a esta jugada porque es bastante chusca. Guti se queja de que le tocan por detrás. Lo vamos a ver y sí que hay contacto. Y lo que señala el árbitro es final de la primera parte. Sobre la caída de Guti. No lo veo. Rodríguez Santiago. ¿Cuándo arma la pierna? Yo creo que le toca. No veo penaltis. Yo tampoco. Nos vamos a la segunda mitad. Víctor hace un partido descomunal. En este equipo estaba Víctor, estaba Fran, estaba Macay. Ahí está Macay otra vez. Vamos 2-1. Ahí la deja pasar ya el Miña. El balón para Víctor. Y 3-1. El Deportivo decantando ya claramente el partido a su favor. Hablando de un Real Madrid que este año gana la Champions. Gana la Champions con Vicente Del Bosque. El año lo empieza con John Tosek en el banco y acaba con Del Bosque. Otra vez, Yalmiña que está en todas las salsas. Y lo que no he puesto son muchísimas jugadas de Yalmiña en la posición de Xavi Hernández. De medio organizador por detrás de los puntas. Hace un partido rotundo. Hace un partido con un mando sobre el juego absolutamente tremendo. Y, insisto, el contragolpe del Deportivo. Era una cosa tremenda. Otra vez de Roy Macay. El Deportivo a 4-2-3-1. Con dos medios centro, que era Mauro Silo, ahí ABC Donato. Y fíjate que este Gustavo es un Madrid que toma para el partido muchísimas. Aquí vamos a ver a Yalmiña fallando. Otra, que es casi gol. El Madrid toma muchas precauciones, pero de una juegan. Elguera, Sanchís, Caranca y por delante ellos Fernando Hierro. Se pertrecha mucho. Y aún así no les sirve demasiado. Estaba Redondo en el medio campo. Y va a decir que en este partido, Juan, para mí, y son muy distintos, dos de los mejores medio centros que yo he visto. Que son Mauro Silva y Redondo. Siendo muy distintos. Y el cambio es significativo porque se va Yalmiña, lógicamente, ovacionado. Y aparece el Turu Flores, que será quien acabe de decantar el partido. El Turu. ¿Sabes eso de que se la ponen votando? Pues literalmente. Se la ponen votando. El que se la pone es Jaime, que era medio centro con Mauro Silva. El partido porque Donato pasó a ser central. Pero no es fácil ver un partido en Madrid en el que le hagan tantas ocasiones. Y le van a meter muchos goles. Ya llevamos tres. Qué calidad tenía el grupo. Todo lo que ha fallado. Este es el cuarto, el de Turu es el cuarto. El partido acaba 5-2. Este es el quinto, que lo marca otra vez el Turu. Ahí está Karen B. Son los años de... Bueno, es el año en el que han fichado a Nelka y a Nelka no funciona. Karen B tampoco. Sabio, uno de los habituales, no está en el partido. Cuatro, cuatro entonces. Y prácticamente en el último minuto, minuto 88, Fernando Hierro hace ese gol. No sirve de mucho, pero es efectivamente un golazo para establecer el 5-2 definitivo. Bueno, hemos visto el gran Super Deport. Estamos en la jornada 23, el Deport ya es líder y no soltará el liderato hasta el final de la competición. Acaba ganando la primera y hasta el momento la única liga de su historia. Y un detalle más. Entre el año 92, que es cuando se empieza a hablar del Super Deport, y 2003, son 12 temporadas, el Deport acaba nueve veces entre los tres primeros clasificados. Estamos hablando... Dominio... Cuando se habla de Super Deport, estamos hablando de un superequipo realmente. O sea, de muchos años de dominio, si no dominio del todo, si estás arriba.